Trajo, trajo ranking Traje ranking, mire Manu Si, está emocionadísimo, mirá el papelito La papelita Pindonga que trajo Para la gente que no está viendo es un papelito que está de chomano Auspicia este bloque 100% pobreza Papelitos Pindonga La heladera buenísima El otro día hablaba con alguien y le decía Que me hubiera gustado poner una heladería que se llamaba El lado helado El lado helado Y unas canchitas de fútbol 5 La cancha de tu hermana No, pero ese está quemadísimo El lado helado Te lo acepto La cancha de tu hermana es muy buena, fútbol 5 La cancha de tu hermana Todo por 2 pesos Bueno, vamos a ir con un ranking Qué barato que sale el aire de Radio Loco No te creas Que uno lo aprovecho Me lo dejó picando y sin arquero Bueno, vamos a ir con un ranking Que traje hoy que son los deportistas Que se pusieron a cantar En muchos casos pueden ser buenos Pueden ser más o menos Y pueden ser un desastre Bien Tiene alguno que... Ya me dijo uno Usted Sí Tiene una lista para completar un... Tiene Le surgen Le surgen No me diga Sin decir nombres No, 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 no No, 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 no No puedo ya surgir ¿Argentino o internacional? Eh... Argentino Sí, internacional Hay alguno que otro también Bueno, vamos a ir con el puesto número 10 Este me encanta Me encanta Papo No, no, no es papo Guau, dos de... Campacer Escuchen Burgos, ¿no? El señor El señor Hermano Adrián Ramón Burgos Poner un nombre al nene Que me declaran los terminajes Y ver el nombre que ya se iba Sí, sí, sí Hermano Adrián Ramón Burgos Hermano... El pibe que viene Será Rolistón Se llamaba el tema El mono Burgos que... Uno lo ve así como lo ve Zaparrastroso en la cancha Con la banda Pero ahora es un tipo serio Ayudante técnico del Cholo Simeone Creció Tiene una banda En España ahora Evolucionó Evolucionó Tiene una banda en España Que se llama G-A-R-B Que son las iniciales de él Hermano Adrián Ramón Burgos Tuvo dos bandas en Argentina Empezó en la década del 90 La verdad que Un tipo rockero, rockero Amigo de Papo era Dejó de ser mono ahora ¿Qué sería ahora? Y el Maynandertal Es porque evolucionó Evolucionó Tenía que estar el mono Burgos En el inicio de este ranking De deportistas cantando Rock, rolling Vamos con el puesto número 9 Si me saca esto Yo me levanto Y me voy a tomar un mate con mano Ah, acoso Me emocioné Te emociona esto Si no lloras Si no lloras El primo hermano de Susan Boy El primo hermano de Susan Boy No, no, pero son deportistas No son los familiares Un tipo que si te mete una mano Te deja tirado al piso El negro No, el blanco El ruso de Rocky El señor Manny Pacquiao Boxeador Finlandés Cantando esto Es la parte sentimental De Manny Pacquiao Escuche eso Espera, antes de dedicarse al boxeo Si Lo que pasa es que Le pegaron tanto por cantar así Que dijo Me da igual Something we touch Se llamaba Alguna vez que nos Rozamos Diríamos Claro La canción surge De tantos casotes Le pegaron por cantar mal Exactamente Y como hizo esto Y también lo casotearon Dijo, listo, ya está Me dedico al boxeo El señor que es filipino Si no me equivoco Si, es filipino Pero, no, mentira Está cantando bien Si, está cantando bien Le pegó con las notas Con aparatos Estamos en tos No lo sé Porque encima Me estoy acordando ¿Se acuerdan de esa escena De ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Perdón Con Mike Tyson No sé qué pasó anoche Pero ese inconsciente Estuvo heavy Sí Ah Epa Escuchando Manny Pacquiao Fue escuchando Manny Pacquiao Me dejó la audiencia Perdón Sí, sí Cantaba Phil Collins Claro Mike Tyson El señor Manny Pacquiao Que no solamente se dedicó a la música Sino que aparte fue actor En cuatro películas Y actualmente Senador de la República De Filipinas Ah, eso último Si lo sabía Lo anterior No tenía ni idea De que había Se dedicó a todo Al muchacho Y se dio un gusto En pala Se dio un gusto Bueno, vamos con el puesto número 8 Este es Hace un cover Pero sacó tres discos Bueno, no me digan un poquito más de onda Francés Francés ¿Preset? No, no Francés, francés Cantando Radem Johnson de Bob Parley No lo va a sacar nunca Por ahí vendió Porque era Janine No, nada más Muy amigo de Vilas También en la época de Vilas Por eso Vilas anunció El amigo de Vilas Es como ser amigo De Trondona De Trondona Bueno, vamos con un puesto más El puesto número 7 ¿Sabe quién es? Cantando esto Un tipo que también tenía mucha fuerza Lo dejó Escúchelo No pegó una nota, pobre No lo saca, ¿no? No lo saca Bueno, el señor que lo dejó en la lona En un par de situaciones a Lee Pero después perdió en el décimo quinto round El señor Ringo Bonavena cantando esto Un señor que Lo bajiste al Diego, ¿no? No sé El señor Ringo Bonavena que Que tiene homenajes Por la pastilla del abuelo En un CD Por masacre En un CD llamado Ringo Y que Vos lo escuchás así con ese tonito de vos Decís que buen tímpolo Sí Pero era buen tímpolo Terminó mal Pobre Ringo Le decían Ringo Por Ringo Star Dicen Dicen que fue la porción Vamos con el puesto número 6 Póngase en la época Es Backtree Boy Westlife Año 2000 Nominado del Grammy Latin Awards Del 2000 Lo mas terrorífico, ¿no? Es que canta mal Lo nominaron un Grammy Sí Es un tema que lo podré... Es lo devaluado que está el prester Es un tema que podría haber sido producido Por Emilio Estefan, por ejemplo De la camada de chiquitita Exactamente El señor Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya Que mal que estaban ese año Que mal que estaban Se dan cuenta que los boxeadores Cantan meloso Se ponen... Claro Es para mostrar otra Otra faceta, ¿no? Soy re buenito Muy buen boxeador Oscar de la Hoya Está entre los 10 mejores boxeadores De la categoría Y cantaba esto, pobre Muy... Bueno, fue nominado al Grammy Vamos con el puesto siguiente Este sí nos lo va a sacar Corría Aparte, el tema es en inglés Pero lo cantaba en castellano No sé por qué Por la fonética Puede ser, ¿no? Contemos los coros Solo no llegarás No Decide lo que quieras Quizás mañana no El señor Kurt Lewis Atleta Que en 1984 ganó Cuatro medallas de oro Pero después se la sacaron por doping Pobre En el 88 Cantaba esta Quebrala El próximo tema La tengo que devolver La medalla entera Sí, la tengo que devolver El que viene El puesto número cuatro Este tema Es en homenaje a todos Aquellos autos que en el baúl Tienen un buffer Muy rápido y furioso Alto El señor Morocho Morocho Hizo películas No, no, no Alto, muy alto Tenía una cama Con los colores Con los colores De su banda De su equipo Michael Jordan No, el señor Shaquille O'Neal El señor Shaquille O'Neal Actuó en Toy Story Me salió en Toy Story Scary Movie Scary Movie 4 Aparece Shaquille O'Neal Es que hace la parte Que joden A El juego del miedo La verdad que Está bueno el tema Para escucharlo Enchúlame la máquina ¿Te acuerdas el programa ese? Muy bueno Vamos con El primer puesto El primer puesto no El primer bonus track Este muchacho Era batebolista ¿Qué lo va a sacar? Pero le da Vale el Dream Team Bueno En el Dream Team Del 88 Y en el Dream Team Del 92 ¿Te gusta? Ganaron el oro Escuche ese bajo ahora Ahora Lo que viene Escuche eso Este personaje No solamente era Un buen batebolista El señor Wayman This Day Sino era Buen bajista Tenía buena música Tiene muchos CDs Ya obviamente Se fue para Para arriba o para abajo No sé Pero era buen músico Se fue a gira Tenía que estar Vamos con el segundo Bonus track Este señor Tiene el problema Que tiene usted Los avalones Inglés Futbolista Lo encontraron En la puerta De un banco tirado No, no, no No, no Yo lo veo Lo veo ahí Derrapando El señor Paul Gascoine Tiene problemas de alcohol Pobre gajo Pero es para usted Yo la compro para usted El bardo mire que está con el cosito en la mano Todo el tiempo acá en mi viejo Yo se la compro para usted El que menos toma Su amiga sigue escuchando o el que toma también No sé El último El último bonus track En realidad es el tema Pero hay una presentación El señor Deportita no canta Él hace toda una presentación Gracias Filiol Por todo lo que aprendimos Gracias Filiol Ubaldo Matildo Filiol Esto es como el final del programa de Yusha Pero Gracias Filiol Filiol Un cachito más bajito Para darte la explicación Filiol Antes del tema Justamente está Mientras En la intro de este tema Él te hace todo Le preguntan Che, ¿Cómo se ataja un penal? Filiol Le dicen Él te hace toda una introducción De 2 minutos 50 Diciendo que es difícil Que se le pueda detener La pelota al yoteador Él le dice yoteador El pato pobre Que no sabe hablar en castellano Pero dice yoteador Y le dicen Gracias Filiol Por la explicación Pobre Filiol Qué triste Lo Qué tema Es muy triste Bueno, vamos a entrar A los 3 primeros Qué ratones Que hiciste Puestos Sí, la verdad que sí Hay un disco Hay un disco Tiene 8 temas El disco En serio Dios para tanto Dios para mucho Vamos con el puesto número 3 De este ranking De deportistas Cantando Este tiene que estar sí o sí Tú eres para mí Lo que siempre soñé Tú eres para mí Lo que llamo mujer ¿Usted pensaría Que es loco mío esto? Oh Oh, un tema De ritmo de la noche Exactamente Amigo de Janine Gloa El señor Guillermo Vilas Creador de la Gran Willy Esto significa Que uno tiene Por ser deportista Tiene mucha impunidad Tiene este ¿No? ¿Es así esto? Si no, no se explica El fondo es la música El Mortal Kombat Sí, creo que sí, ¿no? Mortal Kombat Exactamente Bueno, el señor Guillermo Vilas Que fue un gran deportista Pero cantando Le iba mal Me parece Vio que hemos escuchado Deportistas que Se han defendido muy bien Con el micrófono Y el instrumento Pero este señor Ni con el instrumento Ni con el micrófono ¿Qué dije? Guillermo Vilas Bueno, vamos con el puesto Número 2 Yo pensé que este era el 2 Argentina Un país de 2 Este tiene que estar Sí o sí Ya dijo el no Tenía que estar El señor Fanático de las gordas El Kung Está Carlito también Cantando Y Brian Y Brian Brian canta Brian canta Está más antiguo Pero Brian Se fue, ¿eh? De Grecia Lo fueron Ocho minutos Y le recibieron contas Escuche el estribillo De este tema Traemos pastel En los mejores De la música Popular nacional El señor Sergio Kunagüero No, no, eh Canta con los leales Los leales El papá Ahí viene el estribillo Escuche esto Llevo el fútbol En la sangre Es parte de mi alma Este, el que canta Vamos, Kunagüero Se defiende ¿Qué da? Se defiende Me da Tristeza ¿Cuál es el estribillo? Ahí viene el otro Me da otro tema El ritmo Me da otro tema Escuchamos otro ¿Escuchás, monstruo? Monstruo Monstruo Las leales, bueno En serio, una güero Que la verdad Que podría hacer Lo que tenga gana Porque juega El mejor equipo del mundo Casi, un poquito más Y canta también Pero le gusta Al tema de polo montañés Me da Le podría Me parece que a usted Le podría prestar los lentes ¿No? Al cumbre Son gustos, güero ¿Le gustan gorditas? ¿Le gustan gorditas? ¿Cuál es el problema? Dicen que salió con otras modelos Que... Sandro también Sandro le gustan las nenas Fue el gran amor De María Marta Cerralima Exactamente Exactamente Es verdad Bueno, vamos Poneme en silencio Para presentar el puesto número uno Si no lo pusiste así Pasó el fin de semana Y este fin de semana Y este fin de semana Va a debutar En cancha de... Racist si no me equivoco ¿No? Ya debutó No, ya debutó Debutó con un pibe más En La Plata ¿Viste? Debutó Sí, parece que sí Vamos con el señor Que cantaba esto En un programa de Gazalla Pero hizo un tema El Diego Armando Dijo Hizo un tema Con Bimpinela Exactamente Es verdad Este es un tango Que se llama El sueño del pibe ¿Sabés quiénes se detengan también? Sí, no sé La verís Sí, es verdad El señor Diego Armando Maradona Cantaba El sueño del pibe Lo que hacía es cambiarle Cambiaba el nombre De los jugadores Por el de Maradona Ahora, ahora En este momento Creo que lo hizo Si no me equivoco No, se defendía ¿No? Ahí está Exactamente El señor Diego Armando Maradona Que le vamos a mandar un saludo Hay que... Yo creo que la gente Tendría que diferenciar Lo que es Diego Armando Maradona Como persona De como Diego Armando Maradona Como deportista Obviamente Todo lo que le pasa alrededor Generó Que sea como es Él me parece Por ahí te puede gustar o no Pero me imagino Que a veces es difícil Estar en la situación De Diego Armando Maradona En los pies En los zapatos De Diego Armando Maradona Creo que hay Hay que Hay que diferenciarlo Hay que separar La vida personal De De la vida pública Que estuvo Como jugador de fútbol Él cuenta en su libro El Diego Si no me equivoco El Diego de la gente Él cuenta que Que Sale de Yo no sé si lo he encontrado Manuel Que canta con Pimpinera Él cuenta que Sale de Villa Fiorito Y de un momento Para otro Termina en París En una conferencia De prensa Y no sabía que decir No sabía que Y tenía el mismo pantalón Y la misma zapatilla Y estaba en Villa Fiorito Y eso me imagino Que también afecta Es un show muy grande Para una persona Que no ha tenido Quizás la cultura Básica Aunque sea Y aparte Vos lo leíste El libro Si La porción de pizza La porción de pizza Entre los amigos A ver Una porción de pizza Para ocho Muchachos Pero aparte Era el día Que habían juntado Un poquito Una vez Cada quince días En la estación de trenes Era eso De Lanús Pero bueno Si Hay gente Que lo Bastardea Hay gente Que lo banca A mi me molesta Mucho Que Que se van Que Que toquen mucho El tema de la droga Si La droga Es una enfermedad Muy grande Para la gente El que entra Efectivamente No sale Tenés que tener Un Un cuidado Pos recuperación De alcohol De juntas De De ansiedades Y de un montón De cosas Entonces me parece Que Eh Derogón Hay mucha gente La está pasando mal Por la droga Me parece que Hay que aflojarla Usted piensa Que el tema De esta drogadicción Le generó todo esto En el físico O solamente El deporte Fue Que le dejó Algún resultado Del tema De la rodilla Del hombro Que el tema De la droga Influyó mucho En absolutamente Todo lo que le pasó Maragón Si Para mí Lo que dijo Fundamental Lo de la junta También Hoy Hoy Si Maradona Estaría bien Estaría jugando El fútbol Si El otro día En la práctica En gimnasia Le dan una pelota Y él se la devuelve De buena Hoy estaría jugando El fútbol Y estaría jugando Y sería capitán De la selección Andás a caro De la selección A Maradona Si el jugador De primera Si Lo que hizo El otro día Con la pelota Que le dio Se la dio Y se la dejó Ahí planchadita Para que le pegue Al arco Al que venía De frente Ahí lo tiene Se defendía Bastante bien Se defendía Se defendía más Guillermo Que escopola Y yo Y yo Bueno gente Esto fue La humilde Para que sepan Que hay cosas Que son buenas Que son Para saber Que Argentina Hay género Igual no era Solamente Argentina Vimos francés Y vino Al señor En Pacquiao Que te rompe En 20 minutos Nosotros lo tuvimos a Vila Después de Vila Pero se dio cuenta Que no Hay una sola cosa Después de Vila Tan peor que esta ¿Qué? Es un actor Después la vamos a buscar Vamos a con un poquito Llamar Richard Y tienes ojos celestes ¿En serio? Posta ¿Amigo de Sue? Muy amigo de Sue Muy amigo íntimo de Sue Amistades peligrosas No sabía que existía eso Ah lo vamos a buscar Bueno vamos Con un poco de música Y después nos despedimos